Buenos días chicos, bienvenidos una vez más, permitidme mirar si estoy grabando, aunque creo que sí, exactamente estamos grabando muy bien, estamos aquí, estoy jugando una URF en el LOL, me faltan pocos puntos para conseguir subir de nivel y quería una partida rápida, y nos ha tocado Rengar, así que tengo que probarlo, en serio, hay una skin de Batman, como podéis ver aquí en Desplazar para Rengar, y dije, esta es la mía, tenía Timo, soy main Timo, bueno, podéis ver en mi historial, podéis ver en mi perfil, mejor dicho, tengo muchísimos puntos con Timo, es un campeón que me encanta, es súper adorable, pero a la vez es súper fuerte, no sé, impone, me gusta, me gusta, Timo es un campeón de 10, ok, es verdad que para el competitivo es otro para el alto, no vale para nada, pero para las divisiones donde estoy yo, y para pasármelo bien, no hay un campeón mejor, provoca un odio incansable, bueno, vamos a la partida, como podéis ver, apenas tengo puntos con Rengar, no es un campeón que utilice, en normales no es un campeón que domine, ya lo he jugado una vez aquí en la URF, y ha salido la cosa bien, así que dije, por qué no, y nada, lo más importante de esta partida es que quiero probar la skill de Rengar, cambié el board de este, lo cambié de Master a Challenger, no sé por qué, lo cambié por probar el de Challenger, que no recordaba cómo era, y se quedó así, no, no me gusta, precioso el de Master, me gusta más el morado ese, pero bueno, oye, queda chulo con este icono aquí dentro, y con esto, aunque sea de bronce, no está mal, es como Master, y por aquí por abajo bronce, está chulo, vamos a ver qué tal, bueno, como veis tengo que hacer caza, vamos a comprar, vamos a comprar, sí, las de inicio, y aquí está, aquí está, se mueve un poco raro, se mueve de plan de que no se mueve, bueno, hace el Vakabase, que es lo importante, la risa, el baile, vale, si van a ir top tal, pues vamos, bot, la Q, la Q es lo que yo me subo de primeras con, me encanta, me encanta un detalle que no sé si os habéis fijado de él, que es súper adorable, y la Q es el Splash, que le da Robin, es la leche que le suelta Robin, es genial, de verdad, por favor, mátalo, vale, bien, esto era cuando mataba, no? Ahí, eso, el Splash, la Q es el Splash, ese que le suelta Robin, es una gozada, de verdad, no tengo flash, lo siento mucho, Agh, de verdad, el maldito Scar, bueno, es a Urf, por eso también estoy muriendo así, sin cesar, si tengo flash, ¿podría tirarme flash? si tengo flash, ¿podría tirarme flash? ah, pero cuando se activa, eh, con el amarillo, le cambia, ¿veis? ahí le cambia y le vuelve la animación normal, vaya, bueno, hemos conseguido una de estas, fuera, creo que recibir hostias, eh, vale, vamos a luchar aquí, no vamos a matar, está clarísimo, pero, como he dicho, es Urf, así que, viva la fiesta del Urf, eh, ya hemos matado a los dos de abajo, ya nos hemos llevado dos kills, ya tenemos las dos barcas, ya tenemos dos aquí, eh, necesitamos más, necesitamos los cinco, muy bien, no tengo war, vamos a poner aquí un war de estos, pues le da por entrar, perdón, estoy en el borde, 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 bueno, y aquí Rengar básicamente es apretar botones, o sea, apretáis los tres botones, y ya está, hay un Rengar que he visto por ahí, pero no entiendo muy bien, un Rengar AP, por la W, pero no sé si eso renta para algo, ah, calla la boca, ahora que es Urf, me encanta, me encanta, me encanta de verdad este aspecto, y quién me hubiera dicho que, que sería posible que existiera un Rengar, un Rengar, un Rengar Batman, o sea, me esperaba a otros campeones, pero no a Rengar, la verdad, bueno, como siempre tendréis antes el vídeo de la skin, y ahora, y luego tenéis este, que es el gameplay, bueno, como siempre, solo, este es el segundo vídeo que subo con esta temática, o con esta nueva idea al canal, que es subir una skin, vale, he saltado mal, lo he cogido bien del arbusto, ya está, perfecto, vale, vamos a llevarnos esto, ay, me encanta, me encanta de verdad, solo por el detalle este de aquí de abajo, ya es la leche, de verdad, o sea, solo por ese detallazo de ahí de abajo, ya es la leche esta skin, y me encanta también el icono, es que me encanta todo en sí, vamos a ver si pillamos a Mordekite, ser en medio, que de hecho, siendo un morde, bueno, es que, tenía pensado que siendo un morde, que tendría que hacerse los dragones, pero, es verdad que aquí solo tienes al dragón anciano, y tampoco, creo, que se lo pueda llegar a hacer, en plan de llevárselo, o, 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 Timo, Timo, ah, bueno, nada, está sin vida, no le culpo a él, eh, no es culpa suya, me he metido yo, a lo bestia pensando que podría matarle, la culpa es mía, y, no sé, uno, que se fía demasiado aquí, bueno, vamos a ir a top, ay, por dios, cuánto mete con la ulti, y yo lo he hecho súper mal, mal, ay, calla, que debí de jugar a esta cosa cuatro veces, ni mal, 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 no, se exagerarán, debería haber jugado esta cosa cuatro veces, cinco, o sea, no más, y una fue en a Urf, o sea, de este mismo modo, no sé qué os esperáis aquí, Mordekaiser está por detrás, o por del lado, o por aquí, Mordekaiser, Mordi, 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 vale, vale, perfecto, bueno, vamos a atacar al Vagor, no tiene misión aquí, eso está claro, oye, gracias por huir, Graves, pensé que iba a ayudarle, tengo que recolectar a los otros tres, tengo que recolectar a los otros tres, vale, Vagor, Vagor es fácil de recolectar, y vamos a tomar el top, ¿qué ha pasado aquí en el top? Gente, bueno gente, yo voy 4-7, o sea, aunque sea esto Urf, eso es, eso es muy malo, me hubiera gustado que cuando se tira la ulti, saliera alguna animación especial, pero bueno, no pasa nada, ¿Quién vino aquí? A esta no la tengo, ¿no? No, no la tengo, pero tampoco puedo con ella, que va, quita, quita, fuera, 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 lo vamos a perder al final, estoy haciendo muchísimo el tonto, en esta partida, pero mucho, mucho, o sea, todo por, por quedarme y empobado con la skin, con esta, con esta skin, estoy haciendo mucho el tonto, para ver si al revés, es como, mira, una, una buenita skin, que guapa, que chula ella, que chula, que chula, que chula, Vamos a esta partida rápida Es a Urf, eh Por eso estoy tan Tan pasota olímpicamente Porque es a Urf Yo lo que quería de esta partida Era Ni siquiera tenía pensado En probar la skin Eh Anda, cállate, Camil Es a Urf Relax Esto es Urf Estas partidas no cuentan para nada Ay, que gente más tóxica Por Dios De verdad O sea Por favor Si alguien ve estos vídeos Si alguien que juega en LOL Ve mis vídeos Por favor No sea, están tóxicos En estas cosas O sea, esto es un modo juego Para divertirse Nada más Eh, aquí no vais a conseguir nada O sea, tal cual lo digo En este modo Aquí no conseguís nada O sea Los puntos que podéis conseguir Con un campeón Son pocos Eh No se compara con la normal Luego no subís puntuaciones En nada Esto no es ranked Eh No sé No os cuentan para un win rate Para, yo qué sé Para ELO Para nada Es que no os cuentan para nada Son partidas De Play for fun Y es que es tal cual Además ¿Veis? Como aquí Me reto Y no pasa absolutamente nada Es Play for fun Tranquilitos O sea Si os tomáis estas partidas En serio Tenéis un serio problema Que tenéis que mirároslo Porque no es normal Que os perdáis una partida En un modo de juego especial Que es para divertirse Que podéis tirar todas las habilidades Cuanto queráis Y os moleste perder Tenéis un problema De verdad Ahora me voy a tirar Porque pienso Que me lo voy a poder matar Cosa que no es pasar Pero no pasa nada Ya está Ya está Bueno Volvamos con Lo importante que es la skin Me gusta bastante Este detalle aquí Del Splash Me encanta Pues lo haría Que cuando lances la Q Hicieras también Ahí la animación En la pantalla Boom Splash O algo así Tampoco concuerda La animación Esa O sea Ese cambio En la habilidad En el dibujo No concuerda tampoco Con Con este aspecto De Batman Pero no pasa nada Es un detalle Que hay que tener en cuenta Que está muy guapo Está súper chulo Que es lo importante Ahora que lo pienso Podría haber puesto La música de Batman Bueno Aprenderé a hacer Estas cosas mejor ¡Adiós! 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 Vamos a seguir con la partida No me estoy suicidando Tanto ni idea, eh O sea, eso no fue un suicidio No fue que yo me metiera a morir Me pilló bajo torre Iba a morir Iba a morir No morir Morir Y bueno, dije Vamos a dar una vueltecita A ver si así me muere Pero este vale He muerto igual Y no culpo al campeón O sea, que si estuviera con otro campeón Sí que hubiera ido mucho mejor Pero no es culpa del campeón El campeón no es malo Yo soy malo Soy malo con el campeón Que es diferente Que me va a matar Yo voy Pero a mí me mata, eh Yo aviso Y ya está Es que no me ha dado tiempo Ni a llegar 0,11 segundos O sea, no llegaría a un segundo Lleva a una Décima parte del segundo Este daño me lo ha hecho ella 2.700 2.075 de daño Patapam Es que no lo he visto venir Bueno Me gustaría poder cazar su Su cosa Nada, no voy a defender Paso Si quiero que acaben ¿Para qué voy a defender? A ver, yo no lo entiendo Pero si mato Si es posible O ayudo a matar Si es posible Bueno Llevo 13 kills O sea, llevo Perdón He muerto 13 veces Llevo 13 asistencias Está fatal, eh Está fatal Incluso si fuesen 13 kills Eh Kills Si hubiese matado 13 veces También hubiese estado fatal Es que es imposible Que va Bueno Acabad con la partida Se acaban de hacer otro dragón Creo, no Se lo acaban de hacer Pero todavía no salió No, todavía no salió Es como el lesbian Quien del dragón Ay ¿Qué me puedo yo hacer? Yo qué sé Esto mismo Sí, sí Es for fun For fun For fun For fun Carezco de inglés De conocimiento del inglés Y carezco de conocimiento De saber jugar a esta cosa Pero bueno Para los que lo sabéis Jugar Y os guste Batman Os guste esto Que disfrutéis Del aspecto Pues realmente Me parece una cosa Tengo que buscar A ver Si hay Hay más Hay más Más aspectos De personajes De DC y de Marvel Hay de Flash Hay de Zestroke Que se los tengo probados Hay de los Linternas De Los Blue Lantern Hay dos Dos que haya visto Quiero decir De Indigo Indigo Lantern También También los vi Creo que vi Dos También Y no sé más No conozco más Voy a ver si había Una de Jeans O sea Quería cazarla Bueno Quiero ver si Jeans Tenía alguna De Harley Quinn Pero no En este programa No la tiene Bueno Si quieres pelear Peleamos Mucha igual Oye Como al final Ganamos esto Yo me descojono De la risa A ver Si esto Se supone Que cuando subía De nivel Tengo objetos Y tal Se supone Que hace cosas Muy útiles Mis manos Es otra historia Pero en general Hace cosas útiles Ahora bueno Habrá que ver Que más Tara La tendencia Que tengáis A ver Si esto fuese El ranking Yo me molestaría Para no juguéis Si sabéis Que tenéis mala conexión Una Una ranked Una competición Porque Estáis Molestando al equipo De verdad O sea Si jugáis mal Por culpa de eso Me refiero Que más está Tranquilo Timo Por reintete Si Vamos Para ti Yo paso Que yo No me voy A enfrentar A eso Vale Voy a Warblade Yo ya he conseguido Las Las cinco Que era lo que quería Pues bien Así que Recolecta Al dragón Eso no lo sabía yo Si mata Al dragón anciano Lo pilla Pues no No pasa nada Tampoco Hemos perdido Por culpa De eso ¿Hay alguien Aquí a reportar? No No había puesto Vaya Bueno Espero que hayáis Disfrutado De la skin Que era la finalidad De esta partida Ya que surgió Así de imprevisto Ya tendréis el vídeo Antes De este Lógicamente Con la skin Así que Rápida Vista Sí Bueno Ya da igual Aquí los cambios Hola Feliña Lo hizo bien No le doy Que me insultara Ni que flameara Ni nada Y después De este trago De agua Me despido Chicos Nos vemos En la próxima partida Y a ver Si alguna vez Victoria Love you